hola qué tal cómo estás muy buenos días tengan todos en este vídeo te voy a enseñar cómo instalar lo que la impresora mini printer bluetooth dentro del dispositivo galaxy note y en este caso para configurarla en lo que la aplicación de my business que debemos de hacer prácticamente tenemos que encender pues la impresora en este caso entonces encenderlos ahora sí que los parámetros de bluetooth del dispositivo y lo que vamos a hacer es lo siguiente ya encendimos la impresora vamos a irnos a lo que es ajustes nos vamos a ir a lo que es conexiones bluetooth aquí dice que hay un conectado como ya lo aprendí en la parte de abajo me dice lo que la impresora va a aparecer todos los dispositivos que hay en este caso pues yo le voy a dar vincular me dice que ponga ahora sí que el código que tiene de acceso en este caso son cuatro ceros cuatro aceptar y para poder ya se emparejo para poder probar que imprimió hay que usar algo para que pueda imprimir en este caso pues yo me voy a ir a la aplicación de post tools de my business en este caso ya lo había previamente configurado pero les voy a explicar en qué parte de ese cambio nos vamos a post tools y aquí en datos de post tools ya yo ya había puesto la cuenta y lo que no son los parámetros de la impresora pero aquí te va a aparecer prácticamente todos los dispositivos que tienes para poder este ahora sí que emparejarlo yo voy a poner aquí la mtp2 que es la impresora le damos aquí es guardar cambios y nos vamos a ir a operaciones ventas y aquí vamos a seleccionar un producto agua buscamos el producto le damos cobrar aceptar y si se fijan escuchan está imprimiendo la impresora prácticamente con esto pues ya tenemos lo que la venda en ruta dentro de la aplicación de my business y con una impresora ahora sí que portátil en el cual tu vendedor en ruta puede hacer sus pedidos y vendes en rutas sin ningún problema si te sirvió este vídeo si tienes interés en saber cómo funciona este contáctanos y con gusto te vamos a poder ayudar saludos